Ahí está. Graveme un vídeo. Me están haciendo bullying a este hombre. ¿Qué le pasa? Ningún danés curtido en colbate seguirá jamás a este saco de manteca, por muchos escudos que me traiga. ¿Eso es que rechazas mis regalos, brother? No tengo tiempo para ti. Es una ofrenda generosa. Solo un necio la rechazaría. Recházala y estarás tiznando con deshonra el nombre de tus hijos y el de sus descendientes. No te metas en esto, matalobos. Acepta el regalo. Tenemos otro problema. ¿Un hombre de rued? Sí. Merodeaba por fuera de las murallas, buscando la forma de colar a varias decenas de hombres. Si hay un explorador, tiene que haber más. Nos lo habría confirmado si no lo hubieras matado. Me sorprendió haciendo aguas menores y tuve que elegir. O él, o mi espada del amor. Es mejor que el explorador haya muerto. Habrá más. Valdis tiene razón. Seguro que hay más. Si hubiese visto más, también los habría matado. ¿Dónde encontraste a este? Fuera de las murallas de Norwich. Al borde del agua. Estarán buscando entradas para infiltrar a un grupo de salteadores. Joder. Busca a otro explorador para interrogarlo. Voy a echar un vistazo. El resto quedaos escondidos. Si encuentro a alguien sospechoso, lo traeré aquí. Los exploradores de Rued habrán acampado cerca de sus barcos fuera de la ciudad. Alguno hablará. Lo único que será es más débil a ciertos elementos o no. No, 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 no. Nada, la del DLC, seguro. Muy cuelga. Hay una armadura que cuando metieron en el DLC la pusieron para que los novatos se pasaran el juego más fácilmente. Que te puedes pasar tranquilamente el cementerio con esa armadura. Como ya las pensiones ya no se van. Muéstrame qué hay por ahí. Ahí estás. Uno de los hombres de Rued. Espera, espera. ¿Pero qué haces? Tan solo soy un porquero. Para ser porquero vas armado hasta los dientes. Quédate ahí, gusano. Tengo unos amigos que quieren hablar contigo. Suéltame. Te digo que crío vacas. Déjame ir, danesa. Hace un momento has dicho que criabas cerdos. No tiene nada de absurdo. Tengo muchos tipos de ganado. Eres tan danés como yo. Ahorra saliva, farsante. A ver, viene aquí. A ver, viene aquí. En el lugar de traer. A ver, viene aquí. A ver, viene aquí a un espiar. Te vas a sacar. No quiero elegir la katana, pero cuando lo juegue me pillaré katana. Pero es muy rápida. Creo que lento es el martillo y la gran espalda. Tenemos a una espía. Vamos a partirle la cabeza con una piedra. ¿También te envié a Ruer? Contéstame y puede que vivas un día más. Estas son muy rápidas, pero te gastan esta misma más rápida. Esa actitud es una ofensa mortal. Yo lo mataría ahora mismo sin darle tiempo para repetirla. Te lo volveré a preguntar. ¿Por qué acechabas las murallas de Norwich? Quería presentar mis respetos, señor, a Oswald, el sajón más ergui de Anglia Oriental. Puedo hacer esto todo el día bolsa de sangre y babas. Tú dame un motivo. Chúpame el ojal. Mira la lengua que uso para chupar. ¿Te gusta ahí pegadita al culo? Cuando el brasero de Dunwich se encienda, Rued reunirá a sus hombres. Planea atacar a Norwich por su muralla más débil. Los daneses afincados aquí. ¡Sois unos blandos! Rued te envía recuerdos, señora. Volverá a verte muy pronto. ¿Me lo cargo o no me lo cargo? Me lo cargo. Con eso ya es bastante. Hora de morir. Ah, por dentro. Te había insultado delante de todos. Deberías haberlo hecho tú mismo. En mi reino no se verterá sangre de forma superflua. Esto tiene que acabar. Este hombre era un riesgo. Valdis, te hablaba como si te conociera. Todavía no. Rued era mi esposo. Tu esposo. Pero, ¿ya estás casada? Lo estuve. Lo estuve. No lo veo desde hace cinco veranos. No esperaba verlo aquí y quisiera no volver a hacerlo. La prosperidad de Anglia Oriental depende de nuestra seguridad y unidad. Con el clan y la mujer que ambas son imposibles. Tengo que hablar con el hombre a hombre. En Anglia Oriental no hay lugar para él y yo soy quien te merecese. El multijuador a cuatro solamente. También empiezo a buscar rey otra vez. Ha sido un placer conocerte, señor. Rued se comerá tus pulmones para cenar, Oswald. Aléjate de él. Nada por él. Si quiero ser un rey digno, debo conocer al hombre que nos atormenta. Encenderé el brasero de Dunwich y le haré frente cuando llegue. ¿Estás seguro de esto? Reunirte con Rued al descubierto es muy arriesgado. No hay otra forma. Tenemos que enfrentarnos a él sin excusas. Venga, Oswald. Nos vamos a Dunwich. Y al resto espero veros allí. Si no queréis que los cantares sobre vuestra cobardía sigan oyéndose una generación tras otra. Sé que partiréis hacia Dunwich lo antes posible. No. Allí estaremos, ¿eh? No nos representas, lugar teniente. ¿Queréis que os recuerde lo que Halfdan hará con nosotros si Anglia Oriental cae en manos de Rued? Los barriles. Y puedes hacer barriles explosivos con eso. Pues o cuando el bicho esté dormido o con una trampa, esté paralizado o lo que sea. Pues le mete no sé cuántos barriles, los que quieras, y lo petas. Aparte que en este Monster Hunter puedes volar. Puedes escalar con la Slinga, ¿sabes? Puedes trepar. Voy a hacer esto. Si capturas a los bichos en vez de matarlos te dan más objetos. Baja. Saca. Como se llama ese. Saca. Si eliges la ametralladora. O la Valle está pesada. La cueva de Bjorn, diente sangriento, está cerca. Depende de tú que has elegido. O entonces olvídate, la munición no te sirve para nada. La munición es para los que llevan arco o ametralladora de sarda. Tú llevas katana, ¿no? Pues céntrate en las katanas. Puedes llevar otra cosa, pero... ¿sabes? No. No hacen mucho daño por explosión. Céntrate en romper las partes. A lo bicho. No. No me acuerdo. En algunos mustajos sí. En otros juegos tenías que pegarlo. Con una piedra o algo. No. 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 No puede. Si llevas una katana, ¿cómo vas a meter un flechazo? Puedes utilizar la slinga. Le tiro a piedras Mira, mira, vamos a tomar La fortaleza Ahora vamos a atacar este mini fuerte La puerta principal está vigilada Olvídate de entrar por ahí Buscaré otra forma Te cubriremos, descuida Pobre gato Ahí El brasero El brasero está Se de mis ojos Está el puto brasero ¿Dónde está el puto brasero? Vamos a hacer un golpe de este dentro Llegaron miembros del clan Toma Toma No hay nadie más, no hay alguien Lo hacía ¡Vamos a la ventana! ¡Vamos a la ventana! ¡Vamos a la ventana! ¡Vamos a la ventana! Aquí había uno, ¿dónde está? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un holmgan. Solos tú y yo por el futuro de tu reino. Uh, se lo cargan. Acepto. Que se lo cargan. Acepto. Un combate a muerte. Anglia Oriental es el premio. Corred labor. Se van a pegar dos chavales. Tenemos cuadrado. No tengo fe en el rey, te lo digo. En los guayos. Si tienes ocasión, llévate a Valdís y a sus hermanos. No deben luchar hoy por el bien de Anglia. Quiero luchar por ti. No, me quiere a mí. ¡Cuando quieras, rey del estiércol! ¡Ahora! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ya se ha valido, se ha valido, se ha valido, se ha valido. Vamos a ver, se ha valido, se ha valido. Vamos a ver, se ha valido, se ha valido, se ha valido. Vamos a ver, se ha valido, se ha valido. ¡Ay! ¡Sí! ¡Otro rey sabón al que doblego! ¡Llámame, rey, antes de morir! ¡Juego sucio, eh! Que se lo agarra Que se lo agarra Que se lo agarra Chufale Chufale Es que no mira Chufale Yo no me No hay No hay ¡Vamos! ¡Vamos! Pau la molla! ¡Vamos! 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 ¡No veo! ¡Ya voy! ¡Valgardom, corran! Que bueno, ha hecho como en The Walking Dead. En The Walking Dead le ha mordido el cuello y se ha tirado con él. Que guapo. Vale, vale, vale. Se están dispersando. Se han rendido por ahora. Hemos puesto algo de tierra de por medio. Podemos descansar. Por Thor, que luchó bien. Furioso como una hoguera. Deberíamos volver. Oswald y Rued podrían haber sobrevivido. Es posible. Los hombres de Rued aprovecharán su ventaja. Hay que prepararse para su ataque. Iremos a Norwich. Reuníos conmigo cuando podáis. No hace falta que me hables de vos, señor noruego. No hace falta. Ha muerto como un héroe. Si su dios lo rechaza, las espadachinas de Odín lo acogerán. Que era muerto. Que seguro que está vivo. Vamos a rinde aquí la gente. Está rápido. A defendernos, que nos van a atacar, tengo miedo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Pues, vamos a defendernos. A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... Hmm... Puede funcionar, Finir. Si luchan en nombre de Oswald, hallarán todo el coraje que necesitan. ¿Vosotros? ¿Sabéis qué ha hecho el Zen Oswald? Sí, ha arrastrado a Rued a las entrañas del infierno. Demonio danés. Rued ha muerto, pero su clan todavía asola Anglia Oriental. ¿Nos ayudaríais a liberar vuestro reino de esos perros? ¿Por Oswald? Sí, sin duda. Dos sajones envalentonados no son un fir, pero tienes razón. Tal vez funcione. Puedo ir a Elmenham a reclutar a los hombres de Oswald que todavía queden. ¿Quién más nos ayudaría? El alguacil de Theodfor, Winston. Es un viejo cascarrabias, pero lucharía hasta la muerte por esta tierra. ¿Podemos acampar en las ruinas que hay al norte del castillo de Burg? La tía está lista, ¿eh? Ven conmigo, Finir. Vamos a visitar a ese alguacil. Espero que Theodfor haya sobrevivido a la violencia de Rued. La esperanza escasea en este reino. Tal vez, pero prefiero creer en algo, lo que sea, antes que cabalgar con las manos vacías. Si el clan de Rueck sigue campando a sus anchas por Anglia Oriental, sus gentes terminarán tan devastadas como estas tierras. Y aquí estamos, cabalgando por las ciénagas para pedir ayuda a un puñado de granjeros asustados. Para que luchen por el rey que tú les diste, Finir. Recuérdalo. Tenía el deber de encontrarles un rey, no de protegerlo ante cualquier peligro que pudiera surgir. Oswald todavía no había sido coronado, ni estaba casado. Tu labor no ha terminado. Sí, sí, no es necesario que me recuerdes mi fracaso. Humo y cenizas. Ha sido obra del clan de Rued. Ve con cuidado, los hombres de Rued aún andan cerca. Vamos, si estos quieren pelear a mi lado. Prometo, hay que tener a Gallas para venir, sabiendo lo que ha hecho tu pueblo. Tu enemigo es el clan de Rued, no yo. Vengo en nombre del difunto Oswald de Elmenham. Eres tan esa de los pies a la cabeza. Y tu entrometimiento fue lo que mató a Oswald y nos dejó en la miseria. Oswald murió por Anglia Oriental, defendiéndoos a todos. ¿No harás tú lo mismo? ¿Hacer qué? ¿Morir por una causa perdida? Ya tengo otros problemas. Anglia Oriental caerá si no derrotamos al clan de Rued. Lucha junto a mí para expulsarlos, por Oswald y por tu pueblo. Hermosas palabras, pero a los hombres de Theodford les aguardan otras batallas. ¿Y qué hago? Si necesitas un hacha, puedes contar conmigo. Hay un pueblo al este de aquí, Kingsbury. Los hombres de Rued lo tomaron hace dos semanas. No descansaré hasta haberlo recuperado. Mis saqueadores y yo lo tomaremos. Ahorra fuerzas y acompáñanos en la batalla que nos aguarda. Osada propuesta. Si cumples con lo prometido, las lanzas de Theodford serán tuyas. Llevaré las nuevas a nuestra avanzadilla, Ivor. Ven cuanto puedas. Nos encontraremos allí. En la torre de la iglesia de Kingsbury hay un cuerno. Hazlo sonar cuando completes la tarea y sabré que has mantenido tu palabra. Una misión dentro de una misión, cojo una.